¿Qué está pasando? Ya no tengo internet ¿Qué señora? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó, hijo? Que no pago el internet, pues Ah, hijo, se me ha de haber olvidado Pero ahorita mismo iré a que lo activen Pero váyase ya, por favor Y me traen solo una boquita Porque a mí ya me acabaron Está bien, hijo, ya regreso Nada puede hacer usted Señora, más inútil ¿Para qué agarro el teléfono y tan poco? Es hora, así hace rato se fue Hijo, ya regresé, me dijeron que ya iban a Activar el internet Aquí está tu boquito No entiendo por qué tardó tanto No sabe lo aburrido que pasé todo este rato Sin internet Discúlpame, es que se me olvidó Y a mí estas basuras no me gustan Usted bien sabe cuáles boquitas Las que me gustan a mí Yo no como de eso Hijo, ya eres grande Debería hacerte responsable De tus propias cosas Ah, me está sacando en cara Todo lo que hace por mí No es eso Pero mira a tu hermano Ya tiene esta casa Y tú solo ahí pasas No haces nada Esas son cosas que a usted no le incumben Por favor Y además, bien se nota la preferencia Que tiene por mi hermano Y no por mí No es eso, hijo A mí me gusta que estés aquí conmigo Pero tú no haces nada Y mira cómo me tratas Nunca quedo bien contigo Tú siempre has estado orgullosa de él Y no de mí No digas eso Él es independiente Él tiene trabajo Y tú no buscas nada que hacer Deberías buscarte un buen trabajo Mira mamá Por favor Con mi vida No te metas Encárgate de la tuya Y ya Pero hijo Yo ya estoy vieja Y tú sabes Que no alcanzo para darte todo Sí Yo lo único que quiero Que usted se muera Y por fin me deje Todo esto, ve Todo esto lo que está alrededor Oiga No digas eso ¿Cómo que no voy a decir eso? Estoy harto de usted Pero un hijo no le puede decir eso a una madre Mire, ve Si es un estrés que llevo por dentro Hasta la soportando Quédese ahí, señora No, yo voy para mi cuarto Está bien No te molesto Mamá Quiero hacerle una pregunta Claro, hijo Dime ¿Qué hiciera usted Si yo viniera Con un cuchillo Y le quisiera quitar la vida Para que por fin Me deje la herencia Que tanto quiero Hijo ¿Por qué me dices Esas cosas tan feas Y sin sentido? Ay, no Que señora tan aburrida Yo lo quiero ver Su reacción ¿Y qué esperas que te diga? Ay, no Así con usted Nunca llegó ni a un lado Vieja aburrida Señor, por favor Ayúdame No sé qué hacer con mi hijo Mamá Hola, hijo Ya tenía días de no verla Haz un poco de silencio Porque tu hermano está dormido Y se enoja si lo despierta Ay, mamá Yo no sé usted Por qué aguanta tanto a mi hermano Si ya está grande Ya Ya tiene que ganarse Su propia cosa Él Sí, tiene razón Últimamente está bien raro Hace poco me dijo Que qué haría yo Si él viniera con un cuchillo Y me mataría Porque dice que quiere Toda la herencia Ay, mamá Esto ya es demasiado No sé por qué Tienes que aguantarle tanto Después de todo Lo que tú le has hecho por él Pero tú sabes Que es mi hijo Y no lo puedo abandonar ¿Sabes qué, mamá? Esto me preocupa a mí demasiado Así que Creo que me voy a quedar Para cuidarte Porque ese loco Te puede hacer algo Pero no creo Que llegue a tanto Pero está bien, hijo Porque tengo miedo De verdad Está bien, mamá Te voy a cuidar Mamá Hoy es el día Y la hora Que tú te mueres Ya me aburrí de esperar Pero prefiero adelantar El proceso Hijo, suelta eso Por favor Que hoy no hay nadie Quien te cuide Vieja bruja Hijo, no digas Ey, ey ¿Qué tienes allí? Hermano Claro que sí Hermano, por favor Hay quien la cuide Soy yo Solo estaba bromeando Tú sabes como soy Por favor ¿Sabes qué? Eres un psicópata Lárgate de aquí Si no te vas de aquí Voy a llamar a la policía Sí, hijo Por favor, llámalo Largo Lárgate de aquí Vete Ya verán Como me quedo Con todo esto Y los dos Se van a ir para afuera No me importa Lárgate de aquí No voy a llamar a la policía Vete, por favor Sobre los locos Mamá Te dije No sé qué le pasa a tu hermano Yo sabía que Ese era un loco Gracias por defenderme Mamá Siempre voy a estar para cuidarte Gracias, hijo Te quiero mucho Yo también No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.